¿Por qué me lo sacan temprano el guachimán? Que le hacen prender un ruido y ahora se cree chamán ¿Quién empieza? ¡Qué estupidez! En este barrio se golpea primero y se pregunta después ¡Dale! Hermano, no me hago drama, yo acá, hoy en día Soy el guachimán que se coge a tu tía Yo vengo aquí, lo que toco, la vecindad A la brevedad, esta selva voy a depredar Van a saber hoy en día, estas tristes porquerías Soy chamán como el gán, porque vibro de energía ¿Qué haces saber? Estás equivocado Yo soy un viejo brujo, tu viejo amanerado Amanerado, regrésate pa' tu cerro Que el único descán es que tienes que aquí, tú eres mi perro A Pachi ya nadie lo respeta ¿Qué pasó, Chávez? ¿Estás siguiendo mi dieta? Habla de energía en el flow, tú no eres Gin-Jang, eres conejita Eres Gin-Jang, yo Hermano, es inocortuno, sigo tu dieta Pero el nivel, tú estás en ayuno A Pachi, obviamente que sí lo respetan A ti no te respetan desde que pusiste nombre a tus tetas Este chibolo, la verdad, que sí lo he probado Este quiere aparentar, yo estoy loco, no puedo más Eso no es por suerte Por si acaso, J.D. mata y nunca te advierte Sí, nunca te advierte Para mí no es Gin-Jang, escuchaba Cáncerbero Solamente vida y muerte ¿Qué? Cáncerbero y se celebra ese niño Es un pequeño de menti que le falta su cariño Tú dices que hablas de las tetas Gracias a ese jueguito cobraba como mil soles en las discotecas ¡Dale! En la discoteca, niño En la discoteca Es esto de casino ¿Qué? Es tu velorio Estoy tocando Buda Ya estoy en medio de tu purgatorio ¿Sabes qué tal las discotecas? No soy novato Pero cuando quería cacharrear la flaca Sé que estaba más gato Porque este hombre se me encontraba aburrido Tú eres un enfermo empedernido ¡Dale! Ahora dice que gano mil soles Pero solito tú te comes los frejoles No presumas ser la persona que gana muchos soles Porque hace momentos varios no serán fongoles ¡Último! ¡Cállate incapaz! Que he dicho que ganaba mil soles Porque ahora gano más ¿Sabes qué, hermano? A ti te mataron No me quería Pero cuando me vio rapear Las cosas cambiaron ¡Bien! ¡Bien! ¡Jurados! ¡Un aplauso para Billy Martin y las tetas en Fox! ¡Oye, si llamo un típico juego! ¡Jurados! ¡Que no hayan hecho una sola réplica! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasa? ¿Tú estás votando? ¡Fox! ¡Shady Fox! ¡Irreplica de Fox! ¡Tú! ¡Sady! ¡Pasa en Shady Fox! ¡Pasa en Shady Fox! ¡Fox!